Bienvenidos al canal de Gilex y bueno recuerda código Gilex en la tienda de Fortnite, Epic Games se va de vacaciones del 1 al 12 de julio, por lo tanto entre esas fechas muy posiblemente pueda estar regresando la skin de Kratos. Así es del 1 al 12 de julio, y es que mientras Epic esté de vacaciones no podrán añadir nuevas skins ni colaboraciones, y pues Kratos ya lo tiene todo actualizado, y su sección está agregada en la API, además es un super ventas asegurado. Para que puedan estar tranquilos mientras están de vacaciones que las cuentas están bien, por lo mismo yo si veo bastante posible que entre el 1 y 12 de julio puedan dejar programado a Kratos. Y con todo el sentido va del mundo ya que la temática de este evento de verano será griega.